No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Me entrego y solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Mi mente analiza y me dice que Una locura sentir tu cuerpo Besar tu boca, sentir tu piel Y cuando me tocas Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro en la cara veo Está gustándole, está disfrutándolo Y me pide más No hay medicina que pueda a mí curarme No, no Solo la que tú me das Y no me das de lo tuyo Empiezo a desesperarme No, no Y me pide más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Me entrego y solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Mi mente analiza y me dice que Y se toca Ponerme el suelo La compasita nos cuenta Nos quitamos la ropa Sensual Tu pasión me arroba Por encima de mi cuerpo me aloba Mi calor Cambiando de goles Me subeteamos Ella y el juego está a su favor Yo soy el primero que encontré El sensor El maquillaje y el corredor Se borran por el sudor a sí mismo Echamos fuera todo el mismo Me encanta cuando te despido Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Mamita yo no recito No hay medicina Que pueda a mí curarme No, no Solo la que tú me das Si no me das Que lo tuyo empiezo a desesperarme No, no Y me pide más No hay medicina Que pueda a mí curarme No, no Solo la que tú me das Si no me das De lo tuyo empiezo a desesperarme No, no Y me pide más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé Que te siento Oh, 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 oh Yo solo sé Que te siento Oh, 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 oh Y me entiendo a alguien Si me dices que Soy bendecido y afortunado De ser boricua De tener gente hermosa Que siga nuestra carrera Que tengan una feliz navidad Un próspero año nuevo Que Dios les traiga mucha salud ¡Los amamos!